Dime qué quieres hacer, no me has hecho mucho bien Te he dado todo por ti y ya no importa Ha sido un gran error, muestrarte todo el dolor No me ha causado tu amor, es suficiente Te quiero negatar, y a mí no tomas Pero déjame de ti Así dudaste bien, ha hecho que me maté Dime qué te Kombi ah Y y como me quieres hacer, no me haaped Ha sido un gran error, muestrarte todo el dolor E toda toda esta pregunta Yo, 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 yo PERSA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!